Bienvenidos todos a esta fiesta del Señor. Hoy es un día de gracia, pues dentro del marco de las celebraciones del año jubilar por el centenario de la creación de nuestra diócesis de San Cristóbal, el Señor pone de manifiesto una vez más su infinita misericordia, permitiendo que un joven de esta tierra reciba la ordenación presbiteral. Por medio de la ordenación, el elegido será consagrado y configurado con Cristo. Nosotros, como Pueblo Santo de Dios y como Iglesia, queremos pedirle al Señor que lo haga servidor y pastor de la comunidad. Por eso participemos de esta celebración de una manera activa, viviendo nuestro ser Iglesia, orando por este hermano nuestro para que el Señor lo ayude a responder con amor y fidelidad a la tarea que hoy se le encomienda. La cual nos da un actú suffering, o amándjek del Señor y fidelidad, la cincesa de las m Knives, o amándjek del Señor y espetanie, Y no amándjek de los mayores de los mayores oen sp Ос苦的 calor para que el señor Diosreally nos acabe a Pueblo Santo, bendice a tu Señor, pueblo de reyes, más amplia santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor, que cantamos con Hijo amado del Padre, que alabamos desde el caballado, salida de Dios, que cantamos con Hijo amado del Padre, que alabamos desde el caballero hermano, nuestro Salvador. Pueblo de reyes, más amplia santa, pueblo sacerdotal, pueblo de Dios, bendice a tu Señor, que cantamos a Hijo amado del Padre, que ya radiante y a tuya se ría, que cantamos con Hijo amado del Padre, que alabamos tan mucha de la nueva Jerusalén. Pueblo de reyes, más amplia santa, pueblo sacerdotal, que alabamos del Padre, pueblo sacerdotal, subido al Padre, que este Padre, que alabamos y ha sidograda, su Off Mindario, que alabamos y ha sidograda, e cuando el Padre, Y alabamos su hijo de Abraham, hijo de David. Y cantamos, Mesías, en verano por los nubes. Y alabamos su presa, nuestro Dios, libre corazón. Pueblo de reyes, pasable a santa, pueblo sacerdotal. Pueblo de Dios, bendice a tu Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que la paz de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, esté con todos ustedes. Les invito a que todos demos gracias a Dios por este día bonito en el que O'Brien va a ser ordenado presbítero. Hoy también en Venezuela hay por lo menos tres ordenaciones más. Qué bonito es saber que Dios se apiada de nosotros. Vamos a pedir por ellos, por los sacerdotes, que hoy en diversas partes se ordenan, incluyendo Cúcuta, nuestra hermana Diócesis. Hay también allí ordenaciones de diáconos y de presbíteros. Y vamos a pedirle a Dios que aumente cada día más las vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Y por supuesto, al compromiso bautismal. Les invito a que ahora reconozcamos la misericordia de Dios pidiendo perdón por nuestros pecados. Señor, ten misericordia de nosotros. Muéstranos, Señor, tu misericordia. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten misericordia de nosotros. Señor, ten misericordia de nosotros. Cristo de piedad de nosotros. Cristo de piedad de nosotros. Señor, ten misericordia 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 de nosotros. Gloria a Dios en el Señor, en la tierra más, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el Señor, en la tierra más, a los hombres que ama el Señor. Con tu inmensa gloria te alabamos, en el Señor te adoramos. Gloria a Dios en el Señor, en la tierra más, a los hombres que ama el Señor. Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único, Jesucristo. Señor Dios, Señor Dios, por el cielo de Dios, Hijo del Padre. Gloria a Dios en el Señor, en la tierra más, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el Señor, en la tierra más, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el Señor, en la tierra más, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el Señor, en la tierra más, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el Señor, en la tierra más, a los hombres que ama el Señor. Gloria a Dios en el Señor. Oremos, Dios y Padre nuestro, que para guiar y gobernar a tu pueblo has querido servirte del ministerio de los sacerdotes. Concede a este diácono de tu iglesia, del local de San Cristóbal, o Braya, que has elegido hoy para el presbiterado, perseverar al servicio de tu voluntad, para que en su ministerio y en su vida busque solamente la gloria, unido siempre a Jesucristo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. El Señor unge a sus elegidos con el óleo de la alegría, a su vez los justifica y por ende los santifica y glorifica. El mayor gozo de los amigos del Señor son los frutos de su amor en los más necesitados. Lectura del libro de Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha ungido, me ha enviado para dar la buena noticia a los que sufren, para vendar los corazones desgarrados, para proclamar la amnistía a los cautivos y a los prisioneros la libertad, para proclamar el año de gracia del Señor, el día del desquite de nuestro Dios, para consolar a los afligidos. Los afligidos de Sion, para cambiar su ceniza en corona, su traje de luto en perfume de fiesta, su abatimiento en cánticos. Ustedes serán llamados sacerdotes del Señor, ministro de nuestro Dios se les llamará, les daré su salario fielmente y haré con ellos su pacto perpetuo. Su estirpe será célebre entre las naciones y sus vástagos entre los pueblos. Los que vean reconocerán que son la estirpe que bendijo el Señor. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisele. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisele. Oráculo del Señor a mi Señor. Siéntate a mi derecha y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisele. Desde Sion extenderá el Señor el poder de tus etros. Someten la batalla a tus enemigos. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisele. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento, entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré como rocío antes de la aurora. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisele. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisele. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisele. Tú eres sacerdote eterno, según el rito de Melquisele. No se arrepienta eterno, según el rito de Melquisele. Dios en de antemano los predestina para que los que produzcan en sí mismos la imagen de su propio Hijo, a fin que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A quienes predestina los llama, a quienes llama los justifica, y a quienes justifica los glorifica. Palabra de Dios. 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 ¡Aleluya! 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 El Señor esté con ustedes. ¡Aleluya! Lectura del Santo Evangelio según San Juan. ¡Aleluya! En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos, ¡Como el Padre me ha amado, así los he amado yo! ¡Permanezcan en mi amor! Si guardan mis mandamientos, permanecen en mi amor. Lo mismo que yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes, y su alegría llegue a plenitud. Este es mi mandamiento. Este es mi mandamiento. No son ustedes los que me han elegido. No son ustedes los que me han elegido. Soy yo quien los ha elegido y los he predestinado para que vayan y den fruto, y su fruto dure. De modo que lo que pidan a mi Padre en mi nombre, se los dejo. Esto les mando. Que se amen los unos a los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Por la palabra del Santo Evangelio, sean perdonados nuestros pecados. Amén. 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 Un momentado en el Evangelio, tiene lugar la presentación del candidato a recibir las sagradas órdenes. Este es llamado y presentado al Obispo y a la Asamblea reunida. Acérquese el que va a ser ordenado presbítero Diácono O'Brien Yusef Zambrano Zambrano Reverendísimo Padre, la Santa Madre Iglesia Pide que ordenes presbítero a este hermano nuestro ¿Sabes si es digno? Según el parecer de quienes lo presentan Después de consultar al pueblo cristiano Doy testimonio de que ha sido considerado digno Con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador Elegimos a este hermano nuestro, O'Brien Para el orden de los presbíteros Muy querido hermano Juan Alberto, obispo auxiliar de esta iglesia local de San Cristóbal Queridos hermanos sacerdotes, seminaristas, familiares Con un cariñoso recuerdo a la abuela y a la mamá de O'Brien Hermanos todos en el Señor Jesús En toda celebración de ordenación presbiteral Nos conseguimos con un conjunto de elementos que ayudan a entender el significado de los ritos y de la misma celebración A veces podemos correr el riesgo de no prestarles la debida atención Y quedarnos solo con lo que superficialmente puedan decirnos Uno de esos elementos muy importantes por supuesto Es el ordenamiento con el cual es revestido el neopresbítero Y que como lo veremos Son el símbolo de que está configurado revestido de Cristo Configurado a la iglesia revestido de la iglesia En no pocas ocasiones Todo también parece centrarse en el ornamento de la ordenación y de la primera misa Y lamentablemente Además de hacerse gastos inmensos e innecesarios para ello Se buscan adornos que están o pasados de moda O reñidos con la sencillez y la modestia sacerdotal Como lo ha señalado el Papa Francisco hace unos meses atrás Esto sin dejar de buscar con nostalgia misma Un refugio en ornamentos del pasado No entraré en una vana discusión al respecto La dejo para aquellos que quieran perder el tiempo Sino en lo que significa el ornamento No solo para la liturgia Sino como expresión con sabor teológico De lo que conlleva el ministerio sacerdotal Porque lamentablemente nunca reflexionamos sobre eso Antes de hacerlo Permítanme una referencia a un dato muy importante Nacido de una hermosa costumbre Que desde hace muchos años Se va imponiendo en tantas partes del mundo Y también en nuestra iglesia local de San Cristóbal El ordenando suele ir acompañado de sus padres Y la mamá es quien lleva el ornamento Con el que será revestido su hijo pocos momentos después Asimismo El bonito gesto de que sea la mamá del sacerdote Quien le ayude a revestirse Luego de haber recibido la ordenación presbiteral Este hecho es hermoso Puede ser considerado ciertamente Como un homenaje Al ser que dio la vida Y las primeras luces de la fe A su hijo sacerdote Pero a la vez Esa expresión De que ella Junto con toda su familia Sus hermanos, etc. Hacen la ofrenda de su hijo a Dios Quien lo ha llamado Como nos recuerda el evangelio de hoy Desde el vientre materno Y lo ha destinado a ser suministro En favor del pueblo de Dios Podemos afirmarlo Es la ofrenda misionera De una iglesia doméstica Para la edificación del reino de Dios Y la guía pastoral Del mismo pueblo de Dios Dicho esto Podemos contemplar El significado de los ornamentos Contemplarlos Nunca debe reducirse A ver si es bonito O si es de tal o cual estilo O si fue hecho por unas monjas O adquirido en una tienda de prestigio Eso es secundario Además de banal No es lo importante Si reducimos la importancia De los ornamentos A este dato superficial Es porque no hemos entendido Lo que auténticamente Es el sacerdocio Y se puede correr el riesgo De reducirle A un mero protocolo O a una especie De obra teatral Donde lo que se reviste Podría llegar a ser sentido Como un disfraz religioso O una expresión De nostalgia De un pasado Que nunca volverá Sobre el alba Propia Exclusivamente De los clérigos Y aquí quiero llamar la atención Ningún laico Ni ninguno que no haya recibido La admisión A la clericatura Debe usar el alba Porque es propio Del diácono Del sacerdote Y del obispo Sobre el alba Propia de los clérigos El neosacerdote Será revestido Con la estola Y la casulla Estos ornamentos Si bien tienen un empleo Eminentemente litúrgico Y no solo para la eucaristía Sino para todos los sacramentos Y otras acciones litúrgicas Y religiosas Encierran un significado Peculiarísimo Y son símbolos preciosos De lo que significa El ser Y el que hacer De todo presbítero No es un simple vestido Es expresión Material De toda una teología Del sacerdocio De ellos El más importante Es la estola No es la casulla Es la estola La tradición Sugiere que se coloque Debajo de la misma La casulla Pero en los primeros siglos Según nos lo da a conocer La iconografía cristiana La estola Se colocaba Sobre el ornamento Litúrgico De la casulla Posteriormente En la historia Se fueron imponiendo Modelos De ornamentos Donde la estola Se colocaba Dentro O por debajo De la casulla Y no se le daba La importancia Que encierra Cuando no se emplea La casulla Lo sabemos En las celebraciones Eucarísticas O de otros sacramentos Se le puede observar A lo largo del alba E incluso De la sobrepelliz Y lleva el color Litúrgico Que indiquen Las rubricas ¿Qué significado Tiene la estola? Uno muy importante Es el símbolo Litúrgico Y religioso De la potestad Que recibe El presbítero Para actuar Configurado A Cristo Sumo Y eterno Sacerdote Es la manera Como externamente En los ritos Litúrgicos El presbítero Demuestra Que está Ejerciendo El único Y verdadero Sacerdocio Al cual Está configurado Por eso No puede ser Revestida De cualquier manera Ni tampoco Puede ser Un simple Retazo De tela Más o menos Confeccionado Como tampoco Debe ser Una especie De cartelera Para mostrar Signos Y anuncios Que pueden darse En otros momentos La estola Es el símbolo De la autoridad Autoridad Y de la potestad Sacerdotal Autoridad Y potestad Que no son Como los Poderes del mundo Sino la expresión De que el ministro Ha sido llamado A servir Y no a ser servido Si hiciéramos Una continua Y adecuada Catequesis litúrgica Ojalá que así sea Le tendríamos Que decir A nuestros hermanos Laicos Que la estola Es la garantía El sello De seguridad Del ejercicio Del sacerdocio Ministerial La fuerza De la costumbre Incluso Nos lleva A tratarla De cualquier manera O de colocarla Sin dignidad Las viejas costumbres Aconsejan Que se debe besar Antes de colocarla Y al retirarla Creo que muy pocos Lo hacemos Cuando revestimos Ese beso Es manifestación De la importancia Que conlleva Este ornamento Litúrgico Porque es expresión Del uno Del que está Configurado A Cristo Sumo y Eterno Sacerdote En síntesis En cuanto a la estola Podemos decir Que el sacerdote La puede Y debe llevar Dignamente Porque habla De su configuración A Cristo Sacerdote Más aún Litúrgicamente Que litúrgicamente Da a conocer La entrega Generosa Del ministro Para hacer el bien Y curar Los corazones Afligidos Liberar De las fuerzas Del mal Y conducir A la grey Por caminos Difíciles Hasta los prados Fértiles Y sabrosos De la salvación Como nos lo sugiere Hoy la primera lectura Quienes saben De exorcismo También Y solamente Pueden ser exorcistas Los que tengan Ese ministerio Sacerdote U obispo Ni siquiera El diácono Ni los laicos Pueden realizar Exorcismo Quienes saben De exorcismo De manera seria Reconocen Que el empleo De la estola Litúrgicamente Hablando Es una de las maneras Para enfrentar Al demonio El testimonio De muchos exorcistas Señala Señala El miedo O repulsa Que el demonio Tiene Frente al uso De la estola Sencillamente Todo lo antes Expuesto Y quizás Que deberíamos Seguir profundizando Nos permite Entender Que es símbolo De una realidad Sacramental Profunda La estola Es el símbolo De que el sacerdote Ha sido consagrado Con autoridad Y potestad No con poder Sino con potestad Para actuar En la persona De Cristo En persona Cristo El otro Ornamento Empleado Es la casulla Los monitores De las celebraciones De ordenación Suelen decir Tantas cosas Que en el fondo No dicen nada Sobre ella En las lenguas Latinas El término Casulla Viene de casa Pero Al hacer referencia A ella Pequeña casa Casulla O casulla Está subrayando Que el sacerdote Está siendo Revestido Para el servicio De la iglesia Está siendo Configurado A la iglesia La casulla Es eso Símbolo Litúrgico De un ministerio De la iglesia Para el pueblo De Dios Por ende La belleza De la casulla No puede reducirse Al acte litúrgico Es necesario Tenerlo en cuenta Ciertamente Sin embargo Los encajes Y adornos Que deben ser Muy significativos Para la celebración Y como catequesis Litúrgica Para la asamblea Son secundarios Y me remito Al Papa Francisco En su mensaje Al clero De Sicilia Lo que se debe Destacar Siempre es El simbolismo De la casulla Quien la emplea Sencillamente Está mostrando Que su ministerio Es actuación In persona Ecclesia En la persona De la iglesia Como ministro De la iglesia Es decir Que el presbítero Al usarla En una celebración Litúrgica Está mostrando Que durante ella Y durante todo El ejercicio De su ministerio Es el pastor De una iglesia Servidora De la gente Como pequeña casa Casulla No se limita Para él solo Está diciendo Su disponibilidad Para acoger Y recibir En la iglesia A todos Sin distinción Los cercanos Los alejados Los ricos Los pobres Los santos Y los pecadores También es necesario Conveniente E importante Que la catequesis Litúrgica Incluya El significado De la casulla No podemos pensar Que la gente Y nosotros mismos Sacerdotes Lleguemos a pensar Que en las sacristías Hay tantos modelos De casullas Para demostrar Que estamos a la moda Que pobreza De espíritu Es pensarlo Y hacerlo No, al contrario Se requiere Que haya dignidad Ciertamente En su confección No puede ser Un pedazo De tela Cualquiera Precisamente Para mostrar El significado Verdadero Que encierra La casulla Todo lo antes Dicho Nos lleva A dos cosas Una primera Que muchas veces Se da por supuesto Es la bendición De los ornamentos El ritual De bendiciones Lo incluye Es a la vez La demostración Que se les brinda El digno respeto Que conlleva Quiero apelar A un recuerdo De mi época De seminarista Ya lejano En el tiempo En el pasado Se tenía la costumbre De que el candidato La noche Antes de su ordenación Durante una jornada Particular de oración En vísperas Del gran momento Velaba Sus ornamentos Como lo solían Hacer los caballeros Antes de recibir Las armaduras Con las que serían Revestidos Por el rey Tengo entendido Que esto se hizo De una manera Muy especial Hace dos días Pero es una costumbre Que deberíamos Recuperar Es un simple Recuerdo De esa antigua Costumbre Que reafirma La importancia De los ornamentos Sacerdotales No por su lujo No por su arte Sino por lo que significa La identificación Con Cristo Y con la iglesia Queridos hermanos Dentro de pocos instantes Luego de haber sido Ungido presbítero O'Brien Será revestido De sus ornamentos Sacerdotales Veamos en este gesto Y este risto El momento En que públicamente Comienza A presentarse Como revestido De la autoridad Y potestad Que recibe Por estar configurado A Cristo Sumo Y eterno Sacerdote Será ungido Con la imposición De las manos Y al ser revestido Se le muestra Como servidor In persona Christi Et in persona Ecclesia Es decir Actuando configurado A Cristo Y como ministro De la iglesia Al contemplar Su estola Bendigamos a Dios Porque nos regala Alguien Que tiene O va a tener La dignidad O capacidad De actuar En la persona De Cristo Asimismo Al verlo Revestido Con su casulla Demos gracias A Dios Por haberlo elegido Y consagrado Para actuar En persona Ecclesia En favor Del pueblo De Dios Que nuestra oración Lo acompaña En todo momento Para que Él sea fiel A lo que simbolizan Sus ornamentos Como lo debemos hacer Todos los sacerdotes Querido hijo Que hermoso Y emocionante Para ti Y para todos nosotros El poder Contemplar En ti La misericordia De Dios Serás dispensador De la misma Al actuar En nombre De Cristo Y de la iglesia Que inmenso Es el amor De Cristo Quien te ha llamado Desde el vientre Materno Y te ha elegido Para actuar Como ministro Suyo Y de la iglesia Nunca Entristezcas Al Espíritu Santo Ni defraudes La confianza Que el mismo Dios Deposita En ti A través De la iglesia Mantente Mantente firme En la fe Y con la alegría Que te caracteriza Y que viene De tu ser Configurado A Cristo Recibes La potestad Para perdonar Y guiar Para edificar Y plantar Para acariciar Los corazones Afligidos Y conducir Al pueblo A su meta Definitiva Por los caminos De la novedad De vida Que el digno uso De la estola En los actos litúrgicos Que vas a presidir O en los que vas a participar Sea expresión De tu dedicación Al pueblo Configurado a Cristo Y persona a Cristo Que tu casulla La cual engalanará Tu persona humana Hoy y siempre Sea el símbolo De la dedicación A la iglesia En comunión Con tu obispo Con el presunto Espiterio Y todo el pueblo Fiel Que en la pequeña Casa Iglesia De tu persona Simbolizada En la casulla Sean acogidos Todos En excepción De manera especial Los más pobres Los excluidos Los abandonados Los menospreciados Y siempre Con la caridad Y el amor Del buen pastor Tu testimonio De servidor Del pueblo De Dios Te ayude A actuar siempre En nombre de la iglesia En persona Eclesia María del Carmen Te acompañará siempre Sin duda Déjate bañar Por su amor Maternal Y aprende siempre De ella La fidelidad A Dios Cantando Las maravillas Que el Señor Hace Por medio De tu persona Amén Amén Ahora tienen lugar En los ritos De la ordenación Presbiteral El elegido Por medio De un examen Debe manifestar Al pueblo De Dios Su libertad Recta Voluntad Y hacer La promesa De obediencia Para recibir El sacramento Del orden Presbiteral Querido hijo Antes de entrar En el orden De los presbiteros Es necesario Que manifiestes Ante el pueblo Tu decisión De recibir Este ministerio Quieres Desempeñar Siempre El ministerio Sacerdotal En el grado De presbitero Como fiel Colaborador Del orden Episcopal Apacentando El rebaño Del Señor Bajo la guía Del Espíritu Santo Si quiero Quieres Desempeñar Con dedicación Y sabiduría El ministerio De la palabra En la predicación Del evangelio Y la exposición De la fe Católica Si quiero Quieres celebrar Con piedad Y fidelidad Los misterios De Cristo Especialmente El sacrificio De la eucaristía Y el sacramento De la reconciliación Para alabanza De Dios Y santificación Del pueblo Cristiano Según La tradición De la iglesia Si quiero Quieres implorar Junto con nosotros La misericordia divina En favor del pueblo Que te sea confiado Cumpliendo así El mandato De orar Continuamente Si quiero Quieres unirte Cada día Más estrechamente A Cristo Sumo Sacerdote Que por nosotros Se entregó al Padre Como víctima santa Y consagrarte a Dios Junto con Él Para la salvación De los hombres Si quiero Con la gracia de Dios Obraya Sin miedo Con la gracia de Dios Sin dejarte llevar Por maledicencias Ni por ideologías Siempre con la libertad De los hijos de Dios Prometes obediencia Y respeto A mí Y a mis sucesores Si prometo Que Dios Mismo Lleve a término Esta obra Que Él Ha comenzado En ti Tu primera Obediencia Además de seguir Estudiando La licenciatura En música Para el beneficio De la iglesia Formar parte Del equipo De formadores En la casa De formación San Juan Pablo II Del propedente Sigue el canto De las letanías Mayores El elegido Se postra Rostro en tierra Y todos los demás Tantos sacerdotes Como asamblea Imploramos Al cielo Por este elegido Oremos hermanos A Dios Padre Todopoderoso Para que derrame Generosamente Sus dones Sobre Obrayan Elegido Para el ministerio De los presbíteros Señor Señor Tempiedad Señor Tempiedad Señor Tempiedad Señor Tempiedad Señor Tempiedad Tempiedad Santa María Madre de Dios Ruega San Miguel, santos ángeles de Dios, San Juan Bautista, San José, San José, todos los santos patriarcas y profetas, San Pedro y San Pablo, San Andrés, San Juan, San José, todos los santos apóstoles y evangelistas, Santa María Magdalena, todos los santos discípulos del Señor, San Esteban, San Ignacio de Antioquía, San Lorenzo, Santa es perpetua y felicidad, Santa Inés, Santa Lucía, San Juan de Pomoceno, San Mario, San Mario, todos los santos mártires, San Gregorio, San Alberto Magno, San Agustín, San Atanasio, San Basilio, San Efraín, San Carlos Borromeo, San Francisco y Santo Domingo, San Francisco y Santo Domingo, San Francisco Javier, San Juan de Ávila, San Juan de Ávila, Santa Catalina de Siena, San Luis Gonzaga, Santa Teresa de Siena, Santa Teresa de Siena, Santa Teresa del Niño Jesús, San Antonio de Padua, San Luis Gonzaga, San Roberto Belarín, San Francisco y Santo Domingo, San Alfonso María del Igorio, San Felipe Neri, San Ignacio de Loyola, San Juan Bosco, San Pío de Pietra en China, Santa Teresa de Calcuta, San José María Escrivá, San Juan XXIII, San Juan Pablo II, San Pablo VI, Beata María de San José, Beata Carmen Rendínez, Beata José Gregorio Hernández, Beata Carlos Acutis, Beata Carlos Acutis, todos los santos y santas de Dios, Muéstrate propicio, de todo mal, de todo pecado, de la muerte eterna, Beata Carlos Acutis, por tu encarnación, Beata Carlos Acutis, por tu muerte y resurrección, Beata Carlos Acutis, por el envío del Espíritu Santo, Beata Carlos Acutis, Señor, nosotros que somos pecadores, Beata Carlos Acutis, para que gobiernes y conserves a tu santa iglesia, Beata Carlos Acutis, para que asistas al Papa y a todos los miembros del clero, Beata Carlos Acutis, para que bendigas a este elegido, Beata Carlos Acutis, para que bendigas y santifiques a este elegido, Beata Carlos Acutis, para que concedas paz y concordia a todos los pueblos de la tierra, Beata Carlos Acutis, para que tengas misericordia, de todos los que sufren, Beata Carlos Acutis, para que nos fortalezcas y asistas en tu santo servicio, llegar todas los pueblos de la herida, y de todas las diales, le vamos a decir con la steal, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Cristo, escúchanos. Oremos. Señor Dios nuestro, escúchanos y derrama sobre este siervo tuyo, Obraya, tu Espíritu Santo y la gracia sacerdotal. Señor, concede la abundancia de tus bienes a quien consagramos hoy en tu presencia. Por Jesucristo nuestro Señor. La imposición de manos y la oración de consagración por parte del Obispo constituyen el acontecimiento central del rito de ordenación. Confiere e infunde la fuerza del Espíritu Santo, imprimiendo en el alma y en el ser del elegido una señal que ya nada ni nadie podrá borrar al configurarlos a Cristo, buen pastor y sumo sacerdote. La palabra del Espíritu Santo, Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. Amén. Gracias. O'Brien. Gracias. 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 Que este sacrificio eucarístico que te hemos ofrecido y del cual hemos participado, santifique, Señor, a tus sacerdotes y a todos tus fieles, para que a ti, por un amor, puedan servirte dignamente por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Gracias. Un saludo fraterno a todos mis hermanos sacerdotes, diáconos, presbíteros, obispos, a todo el pueblo fiel de Dios, pueblo de Reyes, Asamblea Santa, pueblo sacerdotal. Gracias. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Con estas palabras de gratitud a Dios Altísimo, al Dios que hace tanto por mí, por nosotros, quiero empezar esta acción de gracias en esta solemne eucaristía. Alrededor del altar nos unimos en oración para alabar y bendecir a Dios en este culto pascual. Hoy te damos gracias, Señor, por este encuentro. Te doy gracias especialmente por mi familia, quienes me han acompañado a lo largo de este camino que hoy vemos posible. Mi mamá, mi hermana, mi tío, mi abuela, mi dulce tía y solina. Gracias por su disponibilidad para el plan de Dios en mi vida y su amor para conmigo. Gracias, queridos obispos, mi obispo Monseñor Mario, mi obispo auxiliar Monseñor Juan Alberto. Gracias por su cercanía. Gracias por la confianza. Que Dios Todopoderoso les continúe asistiendo incesantemente en este redil. Agradezco también a quienes son mis padrinos de ordenación, Padre Edgar, Padre Joan. Su amistad también es un regalo de Dios. Gracias por acompañarme en este día siendo mis padrinos. Gracias, sacerdotes formadores del seminario, hermanas siervas de Jesús. Gracias también, sacerdotes amigos y sacerdotes que están hoy presentes acompañándome. Es el Señor quien nos ha elegido. Hoy más que nunca debemos seguir mostrando el rostro de Cristo que es el buen Pastor. Gracias, sin duda alguna también, a la parroquia Nuestra Señora del Carmen, mi parroquia. Mi parroquia natal, Iglesia en Concordia, cuna de mi vida cristiana en el servicio y apostolado en la Iglesia. Junto a ella también le doy las gracias a cada una de las comisiones por ordenación. Estoy seguro que han dado todo para que el día de hoy o todos estos días sean o salga todo de la mejor manera. Gracias a la comunidad de Barrancas, la parroquia también donde estaba, la considero también mi parroquia. Gracias por este tiempo de compartir fraterno, gracias por todas las experiencias, gracias por la amistad. Dios les pague. Gracias también al Colegio Monseñor Rafael Arias Blanco, lugar donde inicié mis estudios de primaria. Gracias al seminario donde hice mis estudios de bachillerato y mis estudios de seminario mayor. Queridos amigos y hermanos todos, el don de la vocación es un tesoro que como hemos escuchado en otras oportunidades, llevamos en vasijas de barro, sin embargo, no deja de ser un tesoro, es un tesoro. Ya que donde está tu tesoro, allí está tu corazón. Por eso la vocación es sagrada. Siempre de manera especial, desde muy pequeño, me llamó la atención el servicio al altar. De hecho, hoy recuerdo aquella ocasión en la que hablé con el padre Javier García, entonces párroco de aquí. Y a partir de allí inicié con más compromiso el camino de servir y amar a la Iglesia con más responsabilidad y entrega, siendo monaguillo. Quiero agradecer también a mis hermanos, compañeros de estudio y formación. Les aprecio mucho, los padres Luis, Neudis y Deiris, mis compañeros, mis amigos, mis amigos de la infancia, los que han formado parte de mi vida, de mi historia en el camino de formación en el seminario. Indudablemente su amistad es de suma importancia a lo largo de este recorrido formativo. Gracias a todos los presentes por estar aquí en este día, en este lugar, en esta parroquia que abre sus puertas con alegría para recibirles, muy alegre por su cercanía y apoyo. Agradezco especialmente a todos los servidores de esta parroquia, a todas las comisiones, a cada uno de los miembros de apostolado. Sé que han colocado todo el empeño humano, físico y también espiritual para que lo que hoy celebramos sea con excelencia y pulcritud. A todos inmensamente agradecido. Dios les pague. Quiero también agradecer a la pastoral juvenil de la diócesis de San Cristóbal por su cercanía, por su amistad y también por su cariño. Hoy aprovecho esta ocasión para ser pastoral vocacional. Animo a cualquier niño y joven a que, si siente el llamado de Dios en sus vidas al sacerdocio, le invito a que no lo apague. Esta experiencia es maravillosa, única, sin igual. Quiero expresar también mi gratitud a la Madre Santísima Nuestra Señora del Carmen, Flor del Carmelo. Bajo su patronazgo, inicié mi vida cristiana por el bautismo en la Iglesia en el año 1996. Estoy convencido que ella intercede por todos nosotros ante nuestras necesidades y no nos cansemos de orar y pedir su intercesión. Una cosa pido al Señor, eso buscaré, habitar en la casa del Señor por años sin término. Con un corazón lleno de contento, te daré gracias, Señor, ante los pueblos y tocaré para ti ante las naciones. Para todos, Dios les paga. Gracias. 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 Todos los días. Todos los días pidan un hijo o un nieto o un sobrino y que haya muchas vocaciones. Y lo mismo los sacerdotes. Quiero llamar la atención a esto. Nosotros tenemos que ser los primeros grandes animadores de las vocaciones. Y por eso en cada homilía o en cada celebración o en cada catequesis que nunca falte la oración por las vocaciones. Gracias. Nosotros somos privilegiados en Tachira. Nosotros somos privilegiados en Tachira. En Venezuela este año bajó el número de seminaristas en todos los seminarios, menos en el nuestro. Algunos se quejan de que son poquitos. Pero es que antes venían aquí seminaristas de otras dióceses. Ahora solamente nosotros. Pero fíjense, en Caracas entraron solamente tres. Lo mismo otras dióceses. En Milán, que es una diócesis de Italia, entró uno solo. Y nosotros aquí tenemos, en este momento, el seminario menor casi pleno. Y el seminario mayor, pues un buen número suficiente, quizás para este año. Pero necesitamos, no el número no es lo importante, sino la calidad. Pero también hay que buscar dónde están las vocaciones. Las vocaciones están en las familias, en las escuelas. Y aunque les extrañe mucho, en los medios, en las redes sociales, que todos los sacerdotes y ustedes laicos, a través de las redes sociales, de vez en cuando digan, Si hay alguien que se anime a ser sacerdote, que eche para adelante, que yo lo apoyo con mi oración. Y buscamos los recursos para que haya sacerdotes buenos, santos. Tú eres bueno y santo, ¿no? ¿Sí o no? ¿Cómo que no? Bueno, nosotros lo vamos a hacer bueno y santo con nuestra oración. Bueno, ahora invitamos a la mamá y a las abuelas para que les dé la bendición y luego él les dará la bendición. Gracias. Gracias. Bendición, mamá. Bendición, mamá. Bendición, tío. Bendición, abuela. Bendición, tía. Dios lo bendiga. Bendición, tía. 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 Gracias. Gracias. El Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, les acompañe y les proteja siempre, a seguir proclamando que Jesucristo es sumo y eterno Sacerdote, podemos ir en paz. Gracias. 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 Gracias.